¿O ruges o te quedas como borrego? ¿Quién va a creer en ti si no lo haces tú? ¿No comprendes que ese es el precio de ser diferente? Un precio que puede ser sumamente alto, pero es el costo de la dignidad humana. Es mejor ser un loco emprendedor que un empleado en sus cabales pero amargado. Deja de repartir currículos y comienza a repartir volantes de tu propio negocio. Cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, con sapiencia, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás.